Y el gobernador del departamento de Arauca inspeccionó algo que viene preocupando al gobernador. Son algunas obras que vienen realizando algunos contratistas y esto no viene cumpliendo con la tarea o con cumplir la ejecución de estos contratos debido a que los contratistas cobran el anticipo, salen y se van y dejan, como se dijo Karen Lizarazo, el tierrero. Pues el gobernador, por presunto incumplimiento en la pavimentación de la vía Tame-Puerto-Rondón, un gobierno departamental correrá pólizas y cláusulas penal a contratista. Luego de hacer seguimiento a la ejecución del contrato y comprobar que no ha avanzado lo suficiente, gobernador dio instrucciones para adelantar el proceso. Dice el gobernador, no seremos tolerantes ante el incumplimiento y la negligencia de los contratistas y menos en esta vía que lleva más de cuatro años de haberse dado inicio a que hoy no se ha avanzado en la ejecución en los términos pactados, entendiendo que es una necesidad prioritaria. Así lo indicó el gobernador Wilmington Rodríguez Benavides, tras señalar que se ha dado instrucciones presidas para que se adelanten los procesos por presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que el avance de ejecución es muy inferior a lo planificado inicialmente y pactado en el contrato. Wilmington Rodríguez inspeccionó la vía entre Tame y Puerto Rondón y este es un informe que nos entrega la oficina de prensa de la Gobernación de Arauca. Como gobierno departamental estamos haciendo un seguimiento estricto a la ejecución del contrato de la pavimentación del tramo de la vía Tame-Puerto Rondón. Hemos dado instrucciones precisas para que se adelanten los procesos por presunto incumplimiento, entendiendo que el avance de ejecución va muy inferior a lo planificado inicialmente y pactado en el contrato. Es por esto que la instrucción que hemos impartido desde el despacho al equipo jurídico a la supervisión del contrato es que inicien los trámites para poder correr las pólizas y la cláusula penal pecuniaria en el entendido de que se debe adelantar el debido proceso. No seremos tolerantes ante el incumplimiento y la negligencia en la ejecución de los contratos y menos en esta vía, que lleva más de cuatro años de haberse dado inicio y que hoy no se avance en la ejecución en los términos que se han pactado, entendiendo que es una necesidad prioritaria no solamente para quienes transitan en esta vía, sino para quienes habitamos este departamento.